Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta sintonía. Estamos en AgroRadio y esto es el 103.0 en el dial de la FM. Esta es la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre vamos a intentar darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de producción ecológica. Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Escobar, gerente de LQAM. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días, compañero. ¿Cómo estamos? Pues de lunes, que no es poco. Pues sí, no sé si se escucha bien. Me pilla aquí en las tareas cotidianas que tenemos aquí en la finca. De momento se escucha perfectamente. Oye, quería hablar contigo de esa escasez de pepino y calabacín ecológico en los mercados que está haciendo que se dispare el precio. ¿Qué está pasando? Uf. Pues, hombre, yo allá por el mes de agosto en mi blog ya pronostiqué que el mes de septiembre iba a ser un mes en el que iba a faltar mercancía. Y, bueno, pues, el problema es que, como comentaba en la publicación de mi blog, las producciones centroeuropeas, en el Reino Unido también, han terminado antes de tiempo. Porque ha sido un verano complicado para ellos, con muy elevadas temperaturas, falta de agua, falta de agua, que parece mentira en el Reino Unido, por ejemplo. Eso también ha hecho que haya más actividad de las plagas y han terminado antes de tiempo. Al mismo tiempo, en Almería, pues, también debido a las altas temperaturas, la mayoría hemos plantado más tarde. Algunos agricultores también han esperado a que hubiera disponibilidad en el mercado de variedades con tolerancia al virus. Total, que entre unos que han terminado antes y otros que vamos a empezar un poquito más tarde, pues, se ha producido ese vacío de productos, claro. El problema no es que estén pidiendo más, el tema es que, claro, al final es como la pescadilla que se come la cola. Los clientes se ponen nerviosos y entonces, cuando ven que no hay, pues, si necesitas 20.000 kilos te piden 30. Y el que necesita 30 te pide 45, porque sabe que no lo va a tener. Y lo que hacemos entre todos es aumentar el globo y eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, mira, el pasado 23 de septiembre, que fue, no sé si la gente se recordará, el día 23 de la ecología, el día mundial de la agricultura ecológica, el pasado 23 de septiembre. Sí, correcto. Comentabas que el pulgón es el gran enemigo de los cultivos, ¿también del ecológico? Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, imagínate. Si es un problema en convencional, imagínate en ecológico. Y es uno de los grandes retos. Con estos calores, parece ser, o todo hace indicar que el mes de octubre va a ser un mes también extremadamente caluroso, pues, va a ser un hándicap muy potente, sobre todo en el ecológico, esta plaga. Es posible que lleguemos otra vez a la segunda quincena de noviembre con el mismo problema. Es decir, cultivos ya viejos, muy afectados por las plagas de New Delhi y de pulgón, sobre todo de pulgón, con el New Delhi, pues, bueno, ahora con las tolerancias y tal, pero, bueno, han faltado semillas con tolerancia. Es posible que para la segunda quincena de noviembre volvamos a tener otra vez el mismo problema de escasez de productos, de calos y ecológicos. José Manuel, yo te tengo por un tipo positivo, que siempre ves el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Y siempre te veo que afrontas las entertidumbres como que ese reto para ofrecer lo mejor de ti mismo. ¿Es cierto? Es totalmente cierto, pero es que cuando uno es agricultor y además con mi caso, que así me lo tienes que vender, como no seas positivo, es mejor que te dedique a otra cosa. Es que la agricultura almeriense o eres positivo o te tienes que dedicar al cultivo del mejillón, porque a ver qué agricultura necesita los requerimientos económicos, ya no de esfuerzo, sino económicos antes de empezar una campaña. Pues, imagínate un agricultor que tiene que poner la criatura a un cultivo de pepino, pues, empieza por la semilla, empieza, tienes que hacer una inversión, pues, un 30% del cultivo antes de empezar a recolectar. Es que hay que echarle mucho valor para ser agricultor en esta agricultura. Yo siempre lo digo, para ser agricultor en Almería o tienes un gran porcentaje vocacional o fracasarás, porque es complicado, es complicado. Es una agricultura, pues, intensiva y que exige mucho, no solamente ya de esfuerzo físico, sino financiero. José Manuel, la próxima, bueno, ya, esta semana arranca la Fruit Attraction en IFEMA, en Madrid. Imagino que LQA estará presente. Pues, sí, estamos por allí y este año no vamos con Stan, porque este año una de nuestras necesidades es crecer en producción propia, más que en clientes. Sí voy a ir el segundo día porque tengo varias reuniones con supermercados centroeuropeos y me han pedido que nos viéramos y tal, y me acercaré. Y, bueno, claro, estaremos allí. Oye, esta mañana hemos tenido la entrevista con Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal. Y, hombre, gran amigo. Y gran profesional. Bueno, no tenemos duda de ello. Ha habido una de las preguntas que nos llaman la atención, porque él comentó en esa 45 Asamblea de Coexpal que los supermercados, las grandes superficies, no las podíamos ver nunca como enemigos, porque estamos descondenados a entendernos. Y desde el punto de vista del consumidor siempre vemos a la gran superficie como el enemigo, como el que pone todo más caro. Y decía Luis Miguel que no, que para nada. Hay que llevarse bien con ellos porque, al final, de ahí dependerá que nuestros productos estén en los lineales. Por supuesto. Y, de hecho, hace poco, en alguna entrevista que me han realizado, hago hincapié también en lo mismo. O apoyamos a la cadena de suministro, a nuestros clientes, o estamos mal. Y debemos de ayudarles porque va a ser una campaña con mucha incertidumbre. Yo soy de los que piensan que cuando uno está con un cliente con el que no está a gusto, lo mejor es dejar de trabajar con él. Creo que no es positivo. Estás con un cliente con el que no estás a gusto. Eso sí, con el que estás a gusto, pues tienes que apoyarlo, porque si él gana, tú ganas. Y con todos los defectos que tengan, el cliente perfecto no existe. Ojo, tampoco el exportador perfecto, ¿no? Pero o nos ayudamos y nos apoyamos o lo vamos a pasar mal. Además, esta coyuntura, hombre, pues ahora, evidentemente, los agricultores de calabacín, pues están de enhorabuena. Pero para mí, yo considero que tan malo es un precio excesivamente caro como excesivamente barato. En el sentido de que cuando está excesivamente caro, esto al final produce ralentización del consumo. Como consumidores que tendrían o tendrán el calabacino como parte de su dieta semanal, pues se van a abandonar el calabacino y se irán a otros productos más asequibles, con unos precios más racionales. Y evidentemente, pues esto al final nos perjudica a todos. Yo insisto, tan malo es que un producto esté muy barato como muy caro. Bueno, pues José Manuel Escobar, gerente de LQA, siempre gracias por atender la llamada de AgroRadio y explícanos a los oyentes, bueno, en qué consiste algo que tú dominas muy bien, que es el cultivo ecológico de calabacín. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por contar una vez más con mi opinión. Y bueno, pues yo humildemente os doy mi opinión y encantado. Espero que os sirva de ayuda. Siempre es un aprendizaje. Venga, pues muchas gracias y un abrazo a todos y bueno, y todo lo mejor en la fría de trachos para el sector, que se lo merece todo. Pues ahí queda dicho. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla José Antonio Escobos, el Obregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias!